Estoy de acuerdo con lo que dices, básicamente porque hacemos la misma reflexión. Lo que pasa es que ha habido un tiempo en que nosotros hemos intentado hacer otra cosa. Y es que hemos intentado que no se hiciera en este país política de retrovisor. Que no nos dedicáramos ninguno a estar mirando por el retrovisor a ver qué había quedado atrás, sino tratar de construir no solo un futuro, sino un presente diferente. Y para eso yo creo que la izquierda de Berzale es el agente político que un esfuerzo más sincero y más honesto ha hecho en los últimos tiempos. Y creo que una parte de éxito ha tenido. Pero es cierto que los demás se abonan al retrovisor. Y se abonan al retrovisor porque no les interesa ni ese otro futuro, ni este mismo presente. Porque están más cómodos en escenarios pasados. No obstante, sí que es cierto que a día de hoy una de las batallas políticas principales es la batalla por el relato. Y en esa están enfrascadas el resto. Las batallas políticas que no ganaron en su momento las quieren ganar ahora en los libros de historia. Esa es la que plantean. Y sobre todo, todo lo que nos plantean de que nosotros tenemos que hacer un análisis autocrítico de nuestro pasado, que tenemos que revisar, que tenemos todo eso, tiene un solo final que es el que ha dicho antes Iñaki. Y es que tenemos que reconocer que nuestra trayectoria ha sido un error, que estábamos equivocados y que ellos tenían razón. Y que ahora nos integramos al supuesto juego democrático que rechazamos hace 35 años. Es un poco lo que pretenden. Y estamos completamente de acuerdo en que eso hay que combatirlo. Hace 35 años la izquierda berzale hizo una elección que consideramos hoy más que nunca acertada. No participamos de un juego que no tenía nada democrático. Y nos hemos dedicado durante todo este tiempo a poner encima de la mesa las contradicciones de ese tiempo supuestamente democrático. Y las hemos pagado y muy caro, además. Y no estamos dispuestos a rechazar ni a revisar nada de aquello. Es más, reivindicamos con todos nuestros errores, pero reivindicamos lo que fuimos y lo que somos. Lo que hemos hecho y lo que hacemos, como no puede ser de otra manera. Y en ese sentido sí que es cierto que esa batalla está ahí. Y nos guste más o nos guste menos, es evidente. Y no es que nos guste más o menos, sino es que nos impide muchas veces o nos quita fuerzas y energías para intentar avanzar hacia escenarios de futuro. Pero nos obligan y nos van a seguir obligando a entrar a esos escenarios de pasado. Donde está claro que nadie está libre de responsabilidades. En este conflicto nadie ha estado de espectador. Todo el mundo ha tomado parte. Todos hemos hecho sufrir y todos hemos sufrido. Nosotros no tenemos ninguna pega, ningún problema para reconocer todas nuestras responsabilidades. Siempre lo hemos hecho y creo que es algo que nos honra. Y es lo que nos da credibilidad también hacia la propia sociedad vasca. Y durante este tiempo nosotros estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho, de la lucha que hemos hecho en defensa de los derechos del pueblo vasco. Y otros tendrán que decir qué es lo que han hecho y qué es lo que han dejado de hacer en todo este tiempo. De qué tipo de estrategias se han beneficiado y a qué tipo de estrategias se han dado cobertura durante todo este tiempo. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Otros quizás sí que lo tengan que hacer. Y evidentemente nos están obligando a entrar a esa batalla del relato que nosotros preferíamos hacerla en una dinámica mucho más constructiva, como pieza de construcción de una convivencia de futuro, más que como un juego de cuál es el vencedor, cuál es el vencido de este conflicto, que es al fin y al cabo lo que pretenden tanto los unos como los otros. Es decir, tanto el PP y el PSE como el PNV. Iden de Iden. Porque al fin y al cabo el Partido Nacionalista Vasco hizo la misma elección estratégica que hicieron el resto de partidos políticos en la transición. Iden de Iden.